¿Cómo le fue? ¿El abogado va a hablar por él? No, 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 no. ¿Cuál es su abogado? ¿Quieremos saber el motivo de la comparecencia del señor Jardín Opeya? ¿Qué dice la Procuraduría? La Procuraduría, tal y como usted ha visto a través de los medios de comunicación, tiene aperturado una investigación en relación a la contaminación. Entonces de eso se trata esta visita. En razón de la naturaleza secreta de la investigación preparatoria, nosotros como parte de la defensa preferimos dejar esos datos hasta ahí simplemente diciéndoles a ustedes, a la prensa, que estaremos compareciendo cada vez que seamos requeridos para los fines que sean pertinentes dentro de este año. ¿Se ha dicho que fue el presunto acto de corrupción durante la elección? No tenemos más comentarios. ¿Cuándo vuelve? Muchas gracias. ¿Cuándo tendrán que comparecer nuevamente? ¿Y cómo estuvo el interrogatorio, la entrevista? ¿Cómo el interrogatorio? ¿Pero volverán a ser citados, doctor? ¿Cuándo tendrán que comparecer nuevamente? Estaremos informando oportunamente. El abogado está hablando. ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién lo entrevistó allá? Permiso. ¿Quién deberá volver? ¿Dónde ha sido? ¿Quién lo entrevistó allá? ¿Quién lo entrevistó allá? Los detalles de la investigación, en relación a eso, ustedes pueden... No, pero solamente quien estuvo presente. Si la magistrada... Señores, vamos a, por favor, si nos dejan retirar los documentos. Gracias. Si es una subvención, si estuvo presente la misma magistrada, miran el mando. Eso es lo que deben preguntarle al procurador. Hemos preferido respetar, respetar la naturaleza, el tránsito de esta fase. Es lo que manda la ley. De modo que, en esas atenciones, hemos preferido no dar estas declaraciones, pero sepan ustedes que el dinero va a estar aquí todas las veces que sea necesario, y va a aclarar todo lo que sea necesario acá. Muchas gracias. Yo me lo pongo por favor, señor. Yo me lo pongo por favor. Por aquí, de este lado. Por aquí. Me lo pongo. Cuidado con la escalera, señor. ¡Gracias!